Y precisamente cómo no iba a hablar de esa noticia que comentaban un poco en exclusiva acerca de que el día del partido frente al Alavés después del 1-4 Florentino Pérez bajó y le dijo algo a un jugador y ese jugador era Eden Hazard y evidentemente lo que le dijo fue en la buena dirección, fue este sí que eres tú. Es decir, lo que nos has demostrado hoy en el campo es algo muy parecido o por lo menos que va en la misma dirección que el Hazard que todos conocimos en el Chelsea y del cual caímos todos enamorados y rendidos en el sentido de que era tan magnífico jugador que se le acabó pidiendo para el Real Madrid y acabó viniendo y fichando por el Real Madrid. Florentino de alguna manera yo creo que lo que quiere es hacer un refuerzo positivo al jugador en el sentido de que entienda que todavía sigue siendo importante para el Real Madrid y que todavía puede tener una oportunidad a pesar de llevar dos años pues probablemente los peores de su carrera. Que al final el fútbol, la carrera futbolística a pesar de lo que diga mucha gente es lo suficientemente larga como para devolverle a jugadores que han estado en el ostracismo durante uno o dos años todo lo que les ha arrebatado durante ese tiempo y en este sentido yo creo que Hazard ha sido uno de los mejores ejemplos puesto que creo que todavía efectivamente tiene mucho margen de mejora y que muy probablemente vaya a ocurrir que efectivamente sea esta tercera temporada en la que veamos al jugador pues yo creo que si no al nivel del Chelsea sí de alguna manera a un jugador que se pueda acercar bastante a ello y personalmente de verdad me alegraría muchísimo porque sería una de las mayores remontadas personales uno de los mayores diría cimas o cotas alcanzadas a nivel de superación personal que yo he conocido. O sea si Hazard es capaz de hacer buenos números este año con el Real Madrid y ser importante para el equipo creo que habrá sido espectacular precisamente por todo lo que ha tenido que atravesar ojalá y que sea así.